¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Michelle, con el gusto de saludarlos, a sus órdenes. Gracias, para nosotros también es un gusto saludarlos y desde luego con la sana distancia. Quisiéramos preguntarle, ¿qué pasó? Sabemos que está detenido el proceso de verificación, ¿qué se establece por parte de la Secretaría para que una vez que se retomen las actividades, pues este sea uno de los procedimientos que se tengan que cumplir por parte de los morelenses? Sí, como lo comentas, está suspendido el programa de educación vehicular, el servicio de educación vehicular, la última publicación establece que está suspendido hasta el 31 de mayo, por lo que estaría iniciando según este acuerdo a partir de junio. Sin embargo, pues sabemos que esta situación del COVID-19 es muy dinámica y tenemos que estar al tanto de lo que las autoridades en materia de sanidad nos indiquen para saber en qué momento pudiera iniciar la verificación vehicular. El calendario de verificación vehicular se ha estado moviendo, se ha estado ajustando, ampliando los plazos, pero sin embargo, pues como comentaba, pues esta situación es dinámica, entonces tendríamos que esperar a que las autoridades nos determinaran cuándo se pudiera iniciar para que ya los ciudadanos pudieran acudir a realizar la verificación vehicular. Bueno, vamos a hacer, vamos a marcar la diferencia pronto entre quienes les tocaba en los meses que ya ha estado la epidemia, que tuvieron que hacer la suspensión, ¿no?, que quizás estaremos hablando de este mismo mes de mayo, abril, pero también hay quienes les tocaba en enero y en febrero. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Quieres sobre todo preguntarle si tendrán que pagar alguna multa? No, los plazos se ampliaron para las terminaciones 5, 6, 7, 8, se ampliaron actualmente hasta el mes de junio. Para las terminaciones 3 y 4 al mes de julio, para poder cumplir con el primer semestre, y 1 y 2, 9 y 0 hasta el mes de agosto. Esto es lo que actualmente se tiene en el calendario, por lo que los vehículos, los propietarios de los vehículos que no hayan realizado su verificación vehicular en este semestre, que tengan la verificación del segundo semestre 2019 vigente, podrán realizarla sin el pago de la multa. Pero, como te comentaba, pues esto es dinámico y tendremos que esperar a lo que nos indiquen para saber si se requiere un nuevo ajuste o no. Pero lo importante es que la ciudadanía sepa que si tiene su verificación del semestre anterior vigente, no tendrá que pagar multa. Pensando en quienes tienen que estar circulando, que quizá esté realizando una actividad esencial en la Ciudad de México, pero resulta que, pues dada el proceso que hemos vivido de esta pandemia, no pudieron hacer su verificación. ¿Se encuentran con algún problema a la hora de querer ingresar a la capital del país? Sí, ahorita actualmente lo que busca la Ciudad de México es reducir la movilidad. Incluso ellos tenían publicado una constancia provisional que podían emitir en caso de que hubieran perdido su certificado de verificación. Y recordemos que también ellos ampliaron los plazos para sus terminaciones de placa. Sin embargo, retiraron este trámite porque lo que buscan es reducir la movilidad al máximo en la Ciudad de México. Entonces, no puede circular ahorita ningún vehículo que no tenga la verificación vehicular vigente. Bueno, entonces, aquí en Morelos está detenido este proceso de verificación. ¿En la Ciudad de México sí se puede verificar o también? No. Todas las entidades de la CAME, la Ciudad de México y el Estado de México, están suspendidos sus servicios de verificación vehicular. Oiga, y por otra parte, pensando que esto se alargue, porque además llevamos ya prácticamente dos meses de la Jornada Nacional de Sana Distancia, y luego vamos a tener un regreso muy paulatino. Diríamos entonces que la gente ha utilizado muy poco los vehículos, y esto lo apreciamos en lo que nos dice el sector de los gasolineros. Hay poca demanda en torno a los combustibles. ¿Se ha pensado en la posibilidad de que únicamente se haga el procedimiento de verificación y se pague la verificación del segundo semestre y se condone la del primer semestre? ¿O qué están proyectando? Si fuera la situación de que no se pudiera iniciar en este semestre, se está analizando la posibilidad de que se retome a partir del segundo semestre del 2020. Pues ahora sí que no realizando la verificación del primer semestre, sino los que hayan tenido su verificación vigente del segundo semestre de 2019, puedan continuar la verificación, puedan realizar la verificación del segundo semestre de 2020 sin hacerse acreedores a ninguna sanción. Pero esto depende de lo que las autoridades en materia de sanidad nos indican para iniciar las labores. Que sería una propuesta que seguro va a impactar en el bolsillo, que solamente se pagará una verificación. Vamos a estar pendientes, ojalá que se pueda llegar a más en esto. Oiga, y por otra parte, nos quedamos con muchas quejas por parte de la gente de que hay muy pocos centros de verificación, después de que se clausuraron varios de ellos, se abrieron en otros lugares. Y entonces, ¿cómo se está proyectando que cuando regrese este procedimiento, ahora sí esté eficiente? Actualmente, tenemos el conocimiento de que cinco centros de verificación estaban operando, fueron los que suspendieron las actividades por la pandemia. Los centros que estaban operando, que están suspendidos, es un procedimiento que lleva la Procuraduría de Protección del Ambiente del Estado de Morelos, y ellos son los que determinarán qué es lo que pasará con estos centros. ¿Esto quiere decir que podrían, en su momento, quedar nuevamente abiertos los centros de verificación? Eso depende del procedimiento que la Procuraduría lleva, y ellos determinarán si pueden o no pueden seguir operando, y cuándo lo harían en caso de... ¿Y por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable se ha trabajado quizá en que se puedan aperturar otros? Se está haciendo el análisis de las necesidades del centro de verificación para poder brindar mayor servicio. También, por otro lado, los centros de verificación que venían operando ampliaron sus horarios, incluso estaban haciendo adecuaciones antes de que se suspendiera por lo del COVID-19, estaban haciendo adecuaciones en su sistema de citas para ampliar la cantidad de citas en cada centro de verificación. Entonces, esperemos que cuando se retome esto, ya se implementen todas las acciones que se venían haciendo. Gracias. Muy buen día. Eduardo Ruiz, quien es subdirector de verificación vehicular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.